Termina el partido entre Santa Fe vs Patriotas en partido en pretemporada transmitido por Star Plus en el campioncito de Bogotá. El partido se vio bastante bien para Santa Fe, se vio un equipo más organizado que el partido pasado frente a Fortaleza. Se vio un equipo que trata de salir desde el portero, trata de tocando por la mitad Daniel Torres y Juan Pablo Zuluaga, se están acomodando muy bien, están teniendo muy bien la ola y los extremos, dos flechas como son Francisco Chabera y Daniel Moreno y Roba llegan en punta. Hoy se vio a Fran Castañeda por primera vez en el equipo titular y se vio bastante bien con cosas muy buenas. De pronto se le vio un poco agotado por lo de la altura y es entendible, pero se nota que va a tener muy buenas actuaciones y va a aportar muchísimo en el ataque de León. Mosquera Marmolejo ya ha demostrado en estos dos partidos, ha demostrado que es un arquero de categoría que necesitaba Santa Fe, un arquero de equipo grande, lo necesitaba. Se está viendo un equipo en construcción, con jugadores que hasta ahora se conocen, hasta ahora están conectando y haciendo dos ciudades, pero se ve bien y me ilusiono con Santa Fe.